Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una estripe en el mundo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A veces si no es un yo le voy a pasar la joni En la máquina se monta, vuelve y se le monta Si tú eres yucky, tú eres la yucky Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una estripe en el mundo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A veces si no es un yo le voy a pasar la joni En la máquina se monta, vuelve y se le monta Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una estripe en el mundo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A veces si no es un yo le voy a pasar la joni En la máquina se monta, vuelve y se le monta Ven y montate en el pony En el pony Ya no sé, es una estripe en el mundo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony Hasta ese signo, pa' el mujer ya pasa la monía La bachina se monta, la bachina se monta La bachina se monta, la bachina se monta La chica y la yoki Tu eres la yoki